...mis abuelos y en nombre de todo el personal administrativo, Obrero, los primeros, al menos la cara de la votación, estamos muy agradecidos por la presencia de este maravilloso grupo de jóvenes que presenta el Colegio Enoya de la Faga. Bienvenidos, bienvenidas, esperamos que ustedes también se lleven esa felicitación como nosotros la vamos a recibir. Mis abuelos se contentan mucho de que ustedes estén presentes en esta hora y en nombre de todos ellos les doy la más cordial bienvenida a este subacto. Espero que también como nosotros vamos a disfrutar, ustedes también sientan esa alegría que nos van a transmitir el día de hoy. Bienvenida y que, primeramente, Dios esté en este acto con todos nosotros. Bienvenidos nuevamente y que nos gusta el micrófono en todo suyo. Adelante. Muy buenos días. A los abuelitos presentes, autoridades y compañeros. Es un placer estar aquí presentes en este día muy especial porque venimos a llenar sus corazones de alegría para que en este día se diviertan, se liberen y que recuerden cuando estaba joven. Para nosotros es un gran honor estar aquí presentes. Bueno, pues les traemos preparados unos bailes, poemas, amor finos y espero que estén felices todos y comencemos este día divertido y hermoso.